¿Qué? ¡Veamos! ¡Ah, qué fuerte! Adelante. Hay algunos atacados diciendo ¿por qué Natalie Carvajal y no otra persona? ¿Por qué ella que no tiene un título no es preparado en esta rama? Claro, lo entendí. Gracias a Carolina Jaume que sacó diciendo eso. La verdad que no tengo ningún deparo. Yo siento que más allá de un título que puedas tener, tiene mucho y pesa mucho la experiencia. Entonces yo no soy ninguna improvisada. Gente del medio, incluso el público, dice que la relación que tiene con Chicho es show. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, yo sí te puedo decir algo. Toda la relación que he tenido, la he tenido privada, o he tratado que sea privada, y obviamente los medios se han encargado de hacer otras situaciones, de generar otras polémicas, pero estoy segura que ya el lunes que empieza nuestro programa voy a decir toda la verdad. ¿Hay algo con Carlos José Matamoros? ¿O no? Hubo algo. Y van a ver lo que voy a decir. Se van a quedar con la boca abierta. Hay un dicho que dice, donde hubo fuego, ceniza queda. ¿Qué hay de cierta con eso? Las cenizas no se han ido. Se fue a nudo el hombre, ¿verdad? Las cenizas no se han ido. Bueno, ahí vimos a Natalie Carvajal, quien estuvo dentro del elenco del próximo programa, que va a estar ya al aire, y los chicos se prepararon en su rueda de prensa, pero aprovechamos para preguntarle todo el tema sobre Carlos José, porque se habla, que ella lo llama después del programa, que tiene en contacto. Entonces, ¿qué mismo pasa ahí entre Carlos José, Natalie, Chicho? ¿Cómo es la cosa? Es la verdad que todo esto es un show, todo esto se maneja, pero hay gente que se cree la historia, te lo juro, así como hay gente que sabe, ah, no, eso es una broma, ellos están haciendo show, el uno dice, ni no tiene nada, ni con Chicho no tiene nada, con el otro, ¿qué show? Pero no creas, hay gente que sí tiene metido, que escucha, y se arma la película, y así no sea la situación, ella lo escuchó, y así se le quedó, y así se le viene a la mente, y empieza a decir, bueno, las parejas de ahora son tan abiertas, que una puede escribirse, llamarse, ponerse, tener la expectativa de volver con el otro, el otro acepta los cachos, pero al final del día, esto sigue siendo para mí un show. Cámara dos, primero a ver cómo me veo, cámara dos. Ay, no, señores. Claro, me veo regio. ¿Cómo? Vuelvo y repito el comunicado de la gerencia, si se le perdió su colchita verde, puede venir a las instalaciones de tele, de premier, que de Filky, del Fin Kishpre. Cámara dos, porque tenemos una sorpresa, mientras me toma a mí mi producción, por favor, cámara dos, para dar mi comentario, ahora sí. Va a dar su comentario, ve, llegó Papá Noel, se lo juro, en este momento, Mamá Noel hace su ingreso, y estoy a punto de escribirle una carta a Maduro, si es que realmente nos ha adelantado. Bienvenida a nuestro programa, ahora somos el gordo y la flaca, el gordo y la flaca. El gordo me dice a mí, y la flaca. Solo por un ratito nomás, compañera, bienvenida. ¿Qué es eso? Justamente anoche, anoche tenía frío, aquí está mi concha. Pero nada, vamos a ver el cuerpo. Señores, mientras recibimos, a llamar Aranchoso, buenas tardes a todo el público. Y se preparan justamente para dar comentario, cámara dos, porque aquí hay mucha tela que cortar, justamente con esta nota, señores, creo que por esta oportunidad, le voy a dar la razón a Natalia Carvajal, en la actualidad. La farándula muchas veces, tristemente, cabe recalcar, no es necesario haber estudiado comunicación social. Creo que lo importante es que te guste el arte, que te sepas expresar muy bien en cámara, que tengas excelente desenvolvimiento, tengas la lengua venenosa. Si es en farándula que vas a trabajar, cabe recalcar, porque recordemos que si hablas tipo angelito, no vende. En todo caso, por esta oportunidad, sí tienen la razón, creo que ahorita, pues una persona que de repente no haya estudiado comunicación social, y le gusta el arte, se desemboló bien, puede estar en cámaras. Mi pregunta es, ¿será que Natalia Carvajal, justamente que estamos ahí, vemos por ahí gente muy cercana, habrá ido a Sauce? ¿Por qué? Porque a unas que otras, no le gusta ir a Sauce, pero le encanta ir a pedir fiado por allá, dinerito. ¿Será acaso que la misma persona, pues que en su momento, le hicieron chacamán al carro, o sea, se lo quitaron, ¿es de Sauce? ¿Qué tiene que ver los Sauce? Bueno, estar de la gente de Sauce, qué bonita. El que escribió, entendió. Sobre todo un abrazo a las del mercado de Sauce 9, que me venden los tabacos, las flores, las velas. Los ceviches de la teña son espectaculares. Los poderes que me venden. ¿Qué pasa con Sauce? ¿Qué pasa con Sauce? ¿Ves? Nicolás es de Sauce. Justamente, eso tiene que decirle a aquella que anda menospreciando a la gente que vive en Sauce, ¿no? ¿A mí? ¿A qué? Ya tienes que decirlo. A mí me tiene confundido. Yo tiro la piedra, ¿Por qué? ¿Por qué está confundida? ¿Crees que es Navidad? No, es el traje que se apoya. estoy confundida porque el señor Emilio habla de los carros, de Natalie, de Sauce. No, le pregunto, de repente, ¿será que a Natalie le gusta ir a Sauce? Porque hay unas que otras por allí que, pues, menosprecian justamente Sauce, pero le encanta ir a pedir dinero a Sauce. ¿Pero qué es el nombre? Me voy a meter en... Le encanta ir a pedir dinero a Sauce. me voy a meter en el cuerpo del azúcar. No, ya, ya, no, no te ocurra decir nada. Sea profesional. Claro. Nombre y apellido. Si usted quiere hablar de alguien, nombre y apellido, sea profesional. Hoy viene tipo malo. Compañera, Uy, osito llegó. Uy, el regalito, pase. La está llegando la bienvenida a mi programa. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo vale? ¿Qué? Pues se adelantó Halloween. No es Halloween. Pero hay que estar... ¿Y no es crela débil? No es Halloween. ¿Qué es? Es Navidad. Maduro mandó a Manuela y al Grinch. Ah, ¿Cómo se nota que la gente como no sabe de moda fashion extravagante? ¿Y no? ¿Es moda qué? ¿Es moda qué? ¿Es moda qué? ¿Es moda fashion extravagante? Escúchame, no digas nada. No te vas a pelear con la tigresa. Ya me presenté de entrada. De entrada dije, Delfín Quispe y la tigresa de la gente. Eso es por llegar tarde. O sea, y la princesita de Disney. más Manuela, papito, porque no tengo pinto. Más Manuela. Ah, ya, no es Ege. No es Ege. Yedito si tiene... Concha, aquí hay concha. Concha. ¿De qué estábamos hablando? Perdón, disculpen por la tarde. De su íntima, Natalie Carvajal. Ay, no, qué pereza. Vamos a otro tema. Es que está tranquila. Ya no te entiendo, Mayra Jaime. Buenas tardes, primero. Buenas tardes. Segundo, no te entiendo. ¿Por qué no te entiendes? Aquí dices, ay, no, qué pereza, pero bien que entes de ñaña allá en TC Televisión. ¿Niña? Yo. Es más, como a ella no les gusta esa cosa, mejor dijo, me voy. A Suriel también, no esos pedazos aquí. ¿Por qué mismo comiendo con Suriel? Confirme, jefe, si o no. Con la hermana no puede ser. Yo invité a mi team. Él dijo, yo también voy, yo que le voy a decir, no, lárgate. Entonces, yo no puedo decirle, no, no soy egoísta. Y a nosotros no nos ha invitado. Pero usted no es su team, pues. ¿Usted me ha enseñado a bailar? A mí me ha enseñado. Pero te ha enseñado a bailar la lengua. Pero no, me encanta que me diga eso. ¿Sabe por qué? Porque más adelante tengo una nota y ahí no voy a ayudarte. Ah, tú eres venenosa. Yo sí te voy a ir. Porque nosotros no somos tu team. No, nosotros no. A mí no me incluya. A mí se me invitaron. Usted no la invitaron. Usted no es su team. ¿A qué la invitaron si usted no estaba ahí, señor? Porque yo no pude ir, pero a mí se me invitaron. Siempre que no la invitan dice que usted no pude. ¿Se acuerda que en vivo le dije ayer que tenía algo que decirme? ¿Por qué siempre que no le invitan tiene esa excusa de decir que no puede? ¿Qué pasa? En su cara le acaban de decir que no es su team. Usted tampoco es su team. Yo sí soy su team. ¿Sus team de qué? A todas estas, vamos con la nota. Pero no le he visto nada un relajo. No, es que ya dice que todavía puede que haya surgimiento de amor porque... me voy a Estados Unidos pretene esos guantes a ver si no me entrave. Con todo gusto. No puede, tiene que jurar la bandera. Yo ya lo entiendo porque no sé si es con Roger. que su ex que viajó con Chicho y con Roger. Y ahí había como un trío de amigos. ¿Qué hace mucho ya? ¿Dónde viajó con esto? ¿Usted está fuera? Ah, es que la eliminaron de soy el mejor. No me eliminaron. Yo me fui, señora. Uy, no, pero este chisme es más adelante porque aquí está en pauta. Yo me fui, señora. Vaya a tirarle veneno a otras. A mí no me tiene veneno. No, no con mi comentario, Mayra Jaime. Solo por ti. ¿Qué es lo que hay en medio? No, 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 no. Me parece terrible que se informen al público porque no me parece, yo no vi en ninguna parte que la señora Jaime fue eliminada. ¿Cómo que me eliminaron? Ahora sí. O sea, atrás de todos los días me llamaban y me decían, ¿qué lindo lo hiciste? ¿Qué es lo que me apoyó? ¿Ahorita vienes y me decían? ¿Para qué te apoyó? ¿Qué quito me apoyó? ¿Ya mismo te digo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se di mi puesto? Para que veas. Amiga. Para que veas. Nada que es esto bonito ni nada. Déjeme hablar primero de Natalie que ahorita voy con usted. A ver. Muy linda. Eh, Natalie, en su viaje, ¿Qué es eso? fue captada. ¿Se puso esto encima? Sí. ¿Se desnuda ahí con dos trapos dorados encima? Es de Shay. ¿Quién será que se me ordenaba? Oiga, sí, cosas bonitas. Gracias. Gracias por la publicidad. Les acabo. La próxima semana les mando una pausa. Es que yo soy amiga de Natalie para que le hagan el 50% de todos los trapos. O sea, usted cree que no hay un trío amoroso entre Natalie, Chicho y Carly y José. A ver, no creo. Ya lo hubo. ¿Qué? Creer es dudar. Ante las evidencias no se puede dudar. ¿Por qué? Porque ya cuando Natalie ya estaba con Chicho se besó con Carlos José. O sea, ahí ya había un trío amoroso por donde usted lo quiera ver. Ahora, el agregado actualmente es Roger Guillén. ¿Por qué? Porque ellos iban en el avión a su luna de miel que la señora Soraya tanto defiende y dice que ellos se fueron a consumar en el matrimonio. Resulta que fueron cantados Chicho Trujillo. Pero yo no mentí. ¿Ustedes vieron a la discoteca? Claro. Ella llegaba como que recién había salido de su luna de miel y no alcanzaba a vestirse. ¿Tienes a Roger Guillén allá? Es un chico que estuvo en BLN, es chico real. ¿Es hermana? No, no. Fue ex novio de Sara y de Sara Tosmano. De las dos. De repente fue en la tele y fue la trámula para los hijos de los hijos. Ah, Dios, por eso es que no fue BLN porque se fue a Estados Unidos. Ajá, exacto. Y vimos las cosas. Toda la información. Entonces, ellos fueron captados en el mismo avión. Roger dijo que sí, que habían tratado de ocultarlo porque no querían como que no sé qué. Ay, no, ese hombre también es un chousero. No sé. Lo que sí puedo decir es que ya no es trío sino cuarteto. ¿Ves? De amistad, de amor, ustedes sabrán de qué es. Pero ahí hay cuatro personas que ya están vinculadas. Qué arreglo. Y no las hemos vinculado a nosotros. Los han hecho ustedes mismos. Natalie se besó con Carlos José cuando Chicho estaba en Estados Unidos. Ahora ella se fue a su luna de miel y también en el avión iba Roger Guillén. Roger Guillén salió dando unas declaraciones que la verdad para mí es un show bien mal montado porque no sé si lo que están montando es que Natalie sea como su autopista para despegar de Roger y volver a los reales. Es lo que me parece. Pero ya es que Roger ya no quería volver a la televisión. Roger ya estaba haciendo su vida, trabajando tranquilo. Pero será para que yo entre el Roger o la televisión porque Natalie está en los programas. No, no, estoy hablando de Roger. Justamente de Roger, no de Natalie. Entonces no sé si realmente es eso o realmente quieren trabajar con muchas marcas y por eso hacen todo este show. ¿Y a qué marca les gusta trabajar con ese tipo de show? Déjame decirte que Natalie tiene marcas. Natalie sí, pero me refiero que hacen ese tipo de show para trabajar con marcas. Pero ¿quién es la reina del show? Natalie. ¿Quién tiene las marcas? Natalie ya está en el nace, pues, claro. Entonces, si hablamos... O sea, usted dice que el resto quiere hacer ese show con Natalie para las marcas. O sea, para mí, para mí la estrategia es de Natalie porque Natalie, recordemos que quiere muchísimo a Roger. Terminaron en muy buena... O sea, Natalie hacer esto para que las marcas de ella pauten con Roger. Puede ser, puede ser. Pero si Emilio dice que la vez pasada estaba Chicho operado por un cambio que subía a ella. ¿Una minilipo se hizo? O sea, seamos realistas. Natalie es una mujer que todo es... Por eso es que vuelvo y pregunto. O sea, lo que trata de decir yo, Mayra, es que Roger... Benevice a sus amigos también. Ajá, es que... Eso es lo que trata de decir. ¿Y quién trataría de armar un show? Porque, por ejemplo, Chicho Trujillo no estaba en el medio de la farándula un buen tiempo. Cuando se da todo este rumor con Natalie, ¿qué fue? Fueron a buscar a Chicho y Chicho ahora, pues, todo el mundo lo entrevista. ¿Qué pasó con Carlos José? Siempre ha estado en la palestra pública, es real, pero cada vez que hay un show con Natalie van y lo entrevistan a él. Ahora, Roger estaba sin nada, no estaba hablando de la televisión ni en farándula ni en nada. Él estaba trabajando como un chico tranquilo porque el chico es trabajador, eso hay que decirlo. Pero, ahora lo vemos otra vez inmerso en la farándula debido a que se lo vinculen con Natalie. Para mí es un show armado entre panas, entre amigos. Seamos realistas, Natalie no es una mujer mala, es una mujer que cuando quiere de verdad a sus amigos siempre está presta a ayudar. Es una mujer que no hace reír a todos, es una mujer que le encanta el show pero no es mala, no le hace daño a nadie con su show porque por último anda con hombres solteros. Roger Guillén es soltero, Carlos José Néstor Moro es soltero y Chicho es su mejor amigo. Es su esposo. Bueno, no es matrimonio o matrimonio, es lo mismo que nada. Que a ustedes les guste o no, es su esposo. El día en que ellos consumen el matrimonio, yo voy a ser alta. Es el esposo que parte no entiende que ya lo consumieron, no ve que no alcanzó ni a vestirse cuando llegaba a la biblioteca. pero lo consumieron con ella desnuda y Chicho vestido, me imagino. Pero cada uno consume como quien. Vestido, una desnuda y el otro vestido. Me encanta. Podemos ir con la siguiente nota, chicas. ¿Cuál es la siguiente nota? O sea, Mayra no puede comentar porque tú estás apurada. Mayra Jaime va a comentar cuál es su apuro. Ah, sí. Relájese. Estoy relajada. Allá. Estoy relajada. Mayra Jaime, ¿qué opinas? La verdad es que a mí me parece una payasada más de la que está acostumbrada a ser la señora Carvajal. Yo entre el toldo y la cobija me tienden a mí. Cada quien se maneja con la mamá. ¿Cada quien se maneja? Cada quien se maneja Yo entre el toldo y la cobija no sé en qué momento ponerme a acostar a dar. No sé, este, bueno, si ella le beneficia como es la conclusión en la que hemos llegado algunos, si ella y a sus amistades cercanas le beneficia ese tipo de show y obviamente las marcas y que las auspicias y todo me parece un poco. Yo soy esa, yo soy de esas alfombras, si ha visto las alfombras que ponen las alfombras de antes que eran así, que eran como de animales. el cuadro de tela que yo estaba antes de las paredes. Pueden ser serias y vamos a comentar el tema. Yo llegué de Venezuela porque ahí está en la vida ahorita. Acabo de aterrizar. ¿Usted la se la voy a con más duro? Acabo de aterrizar ahorita. Bueno, porque yo en mi culpa Mayra levantaba las manos y me acordaba el tordo que me ponía mi abuelita. Oye, a mí también me ponían tordo. El tordito era lindo y con la cobija como la que tiene. Ay, sí. Ya, llamando a la siguiente nota que está bravísimo. Ya, llamaste más. Antes, cámara 2. ¿Qué pasó? Dije 2, no 1. Ahí está. Yo ya no sé un ratito. La toma un segundo solo para interromper. Escúchame, yo ya no sé si su piel me la iba a coger y se quedan los brazos. Ay, no, no. Te lo juro. Que pensé que las manos se quedan los brazos. malas sobre ayer. Ahora enfóquenle las piernas. No. A ver, señores, antes de dar la siguiente nota. Ay, así te digo, no te quieren ni tu cuñada ni tu suegra. ¿Quién le dicen? No te quieren en ningún lado. Triste y lamentable que seas ahora una más en la farándula. Qué vergüenza. que reniegues hasta de tu supuesto futuro marido. ¿Reniegas de sauce? ¿Cuándo vas a pedir fiado? Prestado. Mejor dicho, para que puedas entender. Es que no entendí nada. Niña, cuando tú reniegas de un espacio, no quieres ir a algún lugar pero te encanta pedir fiado o te encanta pedir dinero. O sea, que es medio adefencioso. ¿Pero quién le está diciendo eso? A ti te digo. Pero dame perfil, yo adivino rápido, dame perfil. Es adefencioso? Sí. Qué mal. No le gusta la guatita, supuestamente ella. ¿La guatita? No le gusta la guatita. ¿Y anda el carro alquilado? Anda el carro alquilado. ¿De quién anda? O sea, yo pregunto nomás. Anda el carro alquilado, ya se lo quitaron, pero anda mejor desde el carro alquilado y al parecer supuestamente la dueña del carro de sauce para completar. ¿Y pelea por extensiones? No. Ella no importa eso. Ah, viste, uno nomás pregunta nomás, yo pregunto nomás. Que tenaba asustada la pobre, ¿cómo se llama la dueña de la cloquería? Marixa Chévez. La Chévez, asustada, asustada. O sea, si es que me pregunta aquí me ponen mis extensiones. Claro, esa misma. Buapísima. Pero bueno, aquí te digo nomás. ¿De dónde sacas información? Para que de la genita, para que de qué triste y lamentable que es de la farándula no te quiera ni la propia familia de su supuesto futuro marido te quiera. Pero ella estuvo ayer si nos dio entrevista. Obvio, obvio. Hoy, igual no hace falta que nos dejen entrevista. Obvio, obvio. Hay que entender de quién habla. Ya te lo explicas, madrita, señores, pero yo lo que entiendo porque como yo no soy como otros y yo sí soy profesional de lo que puedo entender, creo que le están tirando sátiras a Carolina Jaume. Oye, mi cara. Yo no he dicho nombre, cabe recalcar. Yo sí estoy diciendo nombre. Quizá hay ese si no van a decir nada de nuevo. Porque ustedes están tirando sátiras. Y cuando hablan si Dios no entrevista, yo, es claro que me están hablando la señora Carolina Jaume. Claro, por eso yo voy a hablar directamente con mi cara, hermosa. Gracias por dar tus entrevistas, mi amor. Te mando un beso, aunque no nos hace falta que nos dejen entrevista. Ay, pero ni modo, pues si ustedes han cogido su balbo de andar defendiendo a la abogada, a la abogada, a la abogada, a la abogada. ella no les va a dar la nota. Es más, espérame un segundo. A ver, es real, es real, presta, que lo necesita. Pasa, yo doy la nota. Pasa, yo doy la nota, yo doy la nota. Ya vas a apestar. Yo doy la nota. Y por cierto, mi amor, mi rubia peligrosa, dicen que más deja pagar. los 100 dólares que prestaste la semana pasada. Ese billete a mí me hace fan. A mí también. Me presta, lo que doy la nota, no arranpe. Este, me lo quedo yo. presta, 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 si eres, estoy sin chamba. ¡Gracias!